Hola que tal amigos de Compu de Manu, mi nombre es Andrés Finilla y en este video les mostraré un truco muy fácil para que ustedes lo usen en sus presentaciones de Keynote. Keynote para el que no lo conozca es el programa hecho por Apple para realizar presentaciones de una manera mucho más fácil y mucho más intuitiva que el programa PowerPoint de Microsoft. Empecemos. Previamente hicimos esta diapositiva, una diapositiva muy sencilla en la cual vamos a comparar los seguidores de varias tiendas que tenemos en Facebook. Tenemos una presentación con tres diapositivas y nos vamos a enfocar en esta segunda diapositiva. Previamente, mediante la opción de gráficas y con la opción de gráfica en barras, realizamos una tabla en la que colocamos los diferentes fans de cuatro empresas. En este caso, de Maxenters, de Catronix, de Panamericana y de Compu de Manu. Pero esta presentación la queremos presentar y que las personas que vayan a esta presentación vean esta gráfica de una manera muy llamativa. Vamos, en este caso, a colocarle un efecto de tercera dimensión. Es muy fácil, simplemente seleccionamos la gráfica, le damos efectos y seleccionamos la opción de crecimiento. Esto nos va a permitir que cada barra se muestre individualmente con un efecto muy llamativo de crecimiento y que nos muestre esa presentación por elementos de la serie. Simplemente, ustedes haciendo esto van a obtener resultados muy profesionales como el que van a ver. Otra de las opciones que te podemos enseñar en las capacitaciones de Keynote de Compu de Manu es para que manejes tu presentación de Keynote a través de un iPhone o un iPad. En este caso, tenemos un iPhone 5 con la aplicación Keynote Remote y vamos a controlar el pase de diapositivas directamente desde el iPhone con la ventaja de que podemos ver cuál diapositiva es la actual y cuál es la diapositiva que vendrá más adelante. Entonces, esta es la diapositiva sobre la cual trabajamos y recuerden que le colocamos unas opciones para que los gráficos crezcan de una manera individual y muy vistosa. Vamos a mirar cuál fue el efecto que vamos a lograr con lo que hicimos anteriormente. Como ven, ese efecto en Keynote da como resultado algo muy llamativo, muy fácil de hacer y que en otros programas sería muy difícil de realizar. Esperamos que les haya gustado este truco y para más información y trucos más avanzados, les recomendamos venir a las capacitaciones de Keynote que aquí en Compu de Manu ofrecemos para que ustedes exploten de una manera más completa dicho programa. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook en Facebook.com diagonal Compu de Manu, en nuestra cuenta de Twitter arroba Compu de Manu y en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Compu de Manu. Hasta luego.